Hola, muy buenos días Ben y Rita, un gusto estar con ustedes el día de hoy Igualmente En este programa Bueno, oye, ¿qué tal este amanecer en Colombia? Bueno, yo estoy en este momento en Bogotá, está haciendo muchísimo frío Es una ciudad que no sé si han tenido la oportunidad de visitar Pero estamos a 3.000, a 2.600 metros sobre el nivel del mar Entonces tiene una temperatura promedio todo el año de unos 13, 14 grados Entonces ahorita está bastante frío Bastante frío, bueno, yo te voy a preguntar algo, ¿no? Verónica, lo primero, hablamos de turismo gastronómico Yo querría saber por qué eliges dedicarte al ámbito del turismo gastronómico Y no dedicarte a otra cosa ¿Qué es lo que te ha traído de esta movida y de este turismo gastronómico? Bueno, la verdad fue algo que fui descubriendo con los años Antes de dedicarme a estos temas trabajé incluso en una cementera Trabajé en temas de construcción Y luego entré a trabajar a ProColombia Que es la entidad del gobierno encargada de promover el turismo internacional Las exportaciones no tradicionales La marca país Y cuando estoy en ProColombia me doy cuenta que me apasiona muchísimo el turismo Empiezo a conocer un mundo nuevo pero que sentía que no era ajeno Sentía que de cierta manera siempre había sido muy afín, digamos, a los temas Y empecé a trabajar también con la marca país Y a entender también cómo a través de estas acciones Puedes cambiar la percepción de tu propio país Cómo a través también de la gastronomía puedes generar turismo Que eso para mí fue como una gran novedad Y entender también por qué Colombia no lo estaba haciendo Porque en ese momento, estamos hablando del año 2012 Todavía se venía hablando, sí, hay turismo gastronómico Pero no tenemos como muy claro cuál es el camino Cuál es la estrategia Y ha sido un proceso de Colombia de apostarle O sea, todavía estamos dando pasos Pienso que muy controlados o muy pequeños Para apostarle al tema de la gastronomía Colombia tiene muchísima diversidad No solamente en términos gastronómicos Sino en términos de naturaleza, en términos de playas De arquitectura, de historia Entonces, ha sido como un proceso de ir poco a poco Mostrando como todo lo que tiene el país para ofrecer Aparte del café Entonces, es una construcción Y bueno, yo definitivamente me enamoré Y un día renuncié a mi trabajo Y me fui a hacer una maestría en turismo gastronómico Y bueno, aquí estoy Ya han pasado cuatro años Desde que tomé la decisión de dedicarme a la gastronomía Y en este posicionamiento del turismo gastronómico en Colombia ¿Cuál fue la estrategia a utilizar? Bueno, como te digo, es un camino Todavía falta mucho trabajo Pero digamos, desde la marca País Colombia Se han hecho bastantes esfuerzos El país también ha apostado por traerse eventos gastronómicos Digamos, de alto nivel Aquí se realizó, por ejemplo, la premiación de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica En el año 2017 y 2018 Hay eventos gastronómicos que también Le apuestan a traer cocineros de otros países Para que vengan a conocer la gastronomía Se hacen viajes de prensa Desde el lado de ProColombia Que es la entidad encargada de hacer toda la parte de turismo internacional Pero también hay un esfuerzo de parte de las regiones Que en este momento están mirándose a su gastronomía Se están haciendo estudios desde las diferentes ciudades Para entender qué es lo que se tiene que promover O sea, una construcción que ahí va poco a poco Y que creo que los turistas ya lo están viendo Ya es algo que los turistas cuando vienen ya cada vez preguntan más Yo hago guías de restaurantes Y en Instagram, por ejemplo Y la gente a cada rato me está pidiendo Pásame tus recomendaciones Pásame los restaurantes que no me puedo perder Viene un amigo, viene una amiga Viene alguien de otro lugar Entonces quiero llevarlos, quiero que conozcan Y cada vez ves más que la gente también preguntan por la cocina colombiana Porque antes, digamos, cualquier persona llevaba al visitante A un lugar de cocina francesa o italiana Y hoy en día ya la gente viene preguntando por la comida típica La comida del lugar Y eso digamos que es uno de los principales avances también Qué lindo, porque te digo que además unas bandejitas paisas Que hay en Colombia Impresionantes Verónica Socarraz Yo querría preguntarte ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión De dedicarte y de haber dejado un trabajo Para estudiar y dedicarte y vivir de ello Del turismo gastronómico Y cuáles son los mayores desafíos Con los que te encuentras día a día Para enfrentar una labor desconocida para muchos Profesional pero tan importante para todos Bueno, yo pienso que a mí lo que más me hace feliz Es poder ayudar a otras personas Cuando puedo ayudar a conectar a un turista Con una agencia de viajes O cuando puedo conectar a una agencia de viajes Con un restaurante o con un cocinero Eso me hace muy feliz Porque veo que empieza la cadena también a crecer De igual manera Pienso que cuando la gente me habla De la cocina colombiana O que vinieron y probaron un cierto plato típico Eso es un motivo de orgullo para mí Y a veces me sorprende Porque hay personas que prueban unos platos Que no están como en el radar de los turistas Y digo, wow, o sea, esta persona realmente hizo la tarea Buscó, preguntó Y te encuentras ese tipo de personas Que realmente están tan apasionados Y que están buscando cosas tan únicas Y tan diferenciadoras Que te encuentras con ese tipo de sorpresas O personas que hicieron un tour gastronómico A la Plaza de Mercado de Palo Quemado Que es uno de los sitios más emblemáticos Del turismo gastronómico La Plaza de Palo Quemado Tiene una gran variedad de frutas De verduras Te encuentras también con ingredientes Que de pronto son desconocidos Hasta por los mismos colombianos Te encuentras con platos típicos Te encuentras con una variedad de arepa Dentro del mismo mercado que puedes probar Y entonces es un lugar muy especial Donde cuando la gente me cuenta Que fue allá o que hice un tour O sea, me emociona muchísimo Me emociona también cuando van a la Plaza de Mercado La Perseverancia O me hablan de Mamalú La cocinera que salió en Netflix En el programa de Street Food Latinoamérica Que salió el año pasado Hay muchísimas razones Y hay muchísimas personas Que están viendo a Colombia con otros ojos Y gracias a todo este esfuerzo Que se viene realizando desde hace varios años Estamos cambiando la imagen del país Bien Ben, Cristian, te preguntaba ¿Qué es lo que habías dejado vos? ¿Cuáles eran los desafíos? En cuanto a incursionar en este tema Y escuchándote O sea, se te cumple todo el sueño Hablando en claves de marketing Porque hablas de esa retroalimentación Que estás teniendo con el cliente Ese buyer ideal que se tiene también, ¿no? Y te escucho hablar Y es como que se complementa con un todo Y es un círculo de lo que es el marketing también Sí, por supuesto Digamos que uno de los principales retos y desafíos Es lograr también que las agencias Entiendan el potencial que tiene la gastronomía Porque todavía son muy pocas las agencias Que lo están incluyendo Lo que estamos viendo Como funciona la cadena Acá en Colombia sobre todo Es a través de pequeñas empresas Que se dedican a hacer experiencias gastronómicas Entonces todavía hay un reto De conectar a esas agencias pequeñitas O a las agencias grandes Con los chefs Con los restaurantes Con esas personas que quieren ofrecer Experiencias diferenciadoras Y también conectar a los turistas Para que encuentren, digamos Ese tipo de experiencias en Colombia Entonces todavía hay un camino Que se viene dando Y que creo que es uno de los principales retos Mostrar que la gastronomía Lo que pasa es que es muy difícil de cuantificar Pero mostrar que la gastronomía Es un camino Y mostrar que la gastronomía También genera ingresos importantes Para la industria del turismo Entonces ese ha sido Como uno de los principales retos Sobre todo porque no hay mediciones No tenemos claro Por ejemplo En términos de avistamiento de aves Se sabe que un turista Que viene a un país como Colombia A ver aves Se gasta en promedio 3 mil dólares Mientras que la media que tenía la OMT Son mil dólares por turista En la gastronomía No lo tenemos cuantificado Y sobre todo hay personas Que todavía consideran Que la gastronomía Es como algo primordial Esencial O como que cualquier persona Tiene que ir a comer Es lo que me han contestado Muchas personas Y yo digo Sí, cualquier persona Tiene que ir a comer Pero hay que ofrecerle Las cosas que son únicas del país Para que esas personas Quieran realmente Conocer su gastronomía Y conocer un país A través de la gastronomía Porque puedes conocer mucho Sobre un país A través de su gastronomía Y sus personas Bien Efectivamente Pero también vamos a decir Verónica Socarrás Que no todo es de color Y que no todo es bonito Y que Colombia está O se encuentra en un proceso Políticamente Culturalmente De cambio Económico También Una inestabilidad Económica La que puede llegar A tener el país Todas estas O sea Todo este Este follón Que hay montado En Colombia Con Cambios en la política Cambios en la economía Y demás ¿Cómo crees Que está afectando A tu país Al turismo gastronómico Todos estos cambios? Pues mira Yo creo que Hay muchas Muchas variables Alrededor del tema Creo que Puede ser un cambio Positivo Digamos En la medida De que los turistas Por ejemplo El tema del dólar Le está conveniendo Mucho a los turistas Para ustedes Que vienen del exterior Van a encontrarse Con que Es un poco Más económico Que otros países O sea Colombia no es un país Que se destaque Por ser costoso En términos De la inestabilidad Política Yo no creo Que afecte mucho El tema del turismo En este Digamos Por lo menos En los próximos En el próximo año Pienso que es un año En el que El nuevo presidente Quiere hacer unos cambios Estructurales Que la mitad del país Los está viendo Muy positivos La mitad del país Está cansada Digamos De De las estructuras Tradicionales Y quieren Sobre todo En la gastronomía Muchos cocineros Lo ven con optimismo Entonces Digamos que De pronto En el sector turismo Están un poquito Como a la expectativa Pero creo que Puede ser algo positivo Si lo manejamos bien Si nos unimos Como sector Si nos unimos Como colombianos Y buscamos la forma También de Demostrar lo bueno Que tiene el país Y de De trabajar Porque creo que Al final Lo que nos queda Todo es trabajar Cada día Por hacer las cosas Bien Por ofrecerle al turista Lo mejor que puedas De tus paquetes De tus viajes De tus itinerarios Y mostrarle La mejor cara Del país Conectar con personas Que necesitan La ayuda O formar personas Para que puedan Tener una oportunidad En el turismo Y en la gastronomía Entonces Yo lo veo En este En este En este término Como algo Que estamos por construir O sea Estamos a la expectativa No sabemos Que va a pasar Pero Pero si estamos confiados Y trabajamos juntos Creo que lo vamos A sacar adelante Perfecto Muy bien Juntos llegaremos al final Como dice la canción Juntos llegaremos al final ¿No? Así es Así es Verónica Una pregunta En el caso Que decida yo Hacer el turismo De la segmentación Gastronómica ¿Qué me aconsejas? ¿Qué debo probar? ¿O qué no debe faltar? Para tener mi experiencia Gastronómica En Colombia Bueno Lo primero es contarte Que en Colombia Tenemos más de 75 Clases de arepas Entonces Tienes que probar Al menos Tienes que probar 5 de ellas Bien Tenemos también Más de 400 Pariedades de frutas Esa es la cifra oficial Porque extraoficialmente Se habla de que tenemos Más de 2000 variedades Entonces te vas a encontrar Que en tu viaje Puedes probar Todos los días Más de 5 frutas Que van a ser nuevas Para ti O desconocidas Al igual que los jugos ¿Como cuáles? La de 5 El lulo De pronto Es una fruta Que ya Ya se consigue En España Pero no es una fruta Tan conocida Digamos En otros lugares O sea En la Argentina Creo que no se consume mucho Porque es una fruta Más bien amazónica También está El copasú Que es otra de las variedades Que tiene la Amazonía Tenemos también Digamos Una fruta Como el corozo Que es Que viene de la palma Y con eso En el Caribe colombiano Hacemos jugos Y hacemos una variedad De preparaciones También Se está utilizando Mucho en gastronomía Y tenemos incluso Muchas frutas Que ni siquiera Nosotros mismos Conocemos Estamos en un proceso Y sobre todo esto Por el conflicto interno Que ha tenido el país Estamos conociendo Los ingredientes Y la gastronomía nuestra Pero volviendo A tu pregunta No puedes irte Sin probar el ajiaco No puedes irte Sin probar La arepa de huevo Que es una de esas Para mí Es uno de esos De esos platos Típicos Que 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 Colombia Puede dar a conocer También en el exterior Porque es muy fácil De hacer Y es un plato Que Que a todo el mundo Le gusta O sea Es una Es muy difícil Encontrarse personas Que no le gusten La arepa de huevo Tiene que ser alguien Que de pronto No le gusta el huevo También tienes que Ir a los mercados Tienes que ir a conocer Digamos La cocina Desde la base Desde Desde las plazas Desde las personas Que hacen la comida Callejera Pero La de verdad La que no viene Como de afuera Sino la nuestra Importante también Conocer Diferentes ciudades Y pues Si tienes la oportunidad De ir a más de una ciudad Te vas a encontrar Que cada ciudad Tiene una gastronomía Totalmente diferente Y eso nos hace únicos A nosotros también Porque hay otros países Donde llegas Y en las mismas En las ciudades Encuentras prácticamente Lo mismo Acá en Colombia Es totalmente diferente Por la geografía Que tenemos Nosotros tenemos La cordillera De los Andes Que atraviesa el país Y eso nos hace Realmente muy biodiversos Y vas a encontrar Un montón de ingredientes Que en las Diferentes regiones Hacen que tengamos Una gastronomía Diferente Bien Que bueno Verónica Socarrás Muchísimas gracias Gracias por estar En la mañana de hoy En la tarde O en la noche Segundo nos estén viendo En 360.travel Te deseamos El mayor de los éxitos En todo lo que emprendas Y bueno Será hasta la próxima Cuando te volvamos a invitar Porque eres muy interesante De escuchar y de conocer Necesitarías un programa Exclusivo para vos Mamita Así que Será hasta la próxima Gracias por estar En 360.travel Y te deseamos El mayor De los éxitos Muchísimas gracias A ustedes Y bueno Feliz día A todos los oyentes Que estuvieron conectados Con nosotros Un placer Un placer Tenerte en 360.travel Verónica Un gusto Hasta pronto Chao Verónica